Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me consumas, todo el día fumando hachís Y no me meto, nada de nada, casi nada en la nariz Vente, oye negra, buena, vente Vente negra, vente pa' mi continente Que a mí los mismos me dan cuarenta que vente, por eso digo vente pa' acá Vente, oye Vente negra, vente pa' mi continente Negrita buena, te digo vente pa' acá, oye Vente, oye negra, buena, vente Vente, oye